Esto es Tiva TV, canal 8, canal 27 en Liberty, canal 26 en Claro TV. Bueno, déjeme eliminar un momentito porque hay un error en el en el post. Debo decir, por favor, Mauricio, para que para corregir no es la cara, es la casa, la casa. Así que, Mauricio, por favor, si puedes decirle a los muchachos de imagen que me corrijan el post en la casa, o sea, ataque en la casa de 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 Andy Guillemar y Cari Pierluisi. Eso fueron. Eso fueron los que los que ocurrieron, lo que atacaron. Bueno, señores y señores, vamos a decirles ustedes. Ustedes saben que todas las noticias que algunos medios no se atreven a comentar, nosotros siempre la decimos aquí en Tiva TV y en Noticias Generación News. Sí, este por eso es verdad, porque para el que vio el video antes decía ataque en la cara de Andy Guillemar. No, 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 no es en la cara de Andy Guillemar, corrijo, es en la casa de Andy Guillemar. Si no estuviera, estuviera muerto Andy Guillemar y esto no, 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 no es lo que está ocurriendo, verdad? Pero sí, estas son, este son el tipo de información que la prensa de Puerto Rico esconde. Yo le hago una pregunta a usted, dónde usted ha visto, dónde usted ha visto la noticia de que la casa del cuñado del gobernador. André Guillemar y de la hoy ayudante especial del gobernador y hermana del gobernador, Cari Pierluisi ha sido atacada. Dónde usted ha visto esa noticia? Lamentablemente, en ningún lado. Y esa es una de tantas noticias que la prensa en Puerto Rico esconde. Solamente con una llamada, porque con una llamada. Cuando Andy o cualquiera de estas personas que hace prensa, inclusive, por ejemplo, la persona que produce los programas de Gifón Seca, trabajó en Fortaleza, estuvo en, estuvo directo en Fortaleza. O sea, debe tener las conexiones suficientes para saber que la casa de el cuñado del gobernador fue atacada y de la y de la hermana del gobernador fue atacada a metralleta. Por qué la prensa no sacó esta noticia? Por qué esta noticia se quedó escondida? Bueno. Solo ellos y solo Dios sabe. Por otra parte, vamos a hablar, vamos a hablar otra cosa también. Y es que también cabe la posibilidad de que el señor Andy Guillemar haya decidido. No hacer querella o Cari Perluisi, no hacer querella del ataque que tuvieron en su casa. Esconder el ataque que tuvieron en su casa. No decir nada del ataque que dijeron en su casa. Y hasta ahora es una una información que ha salido a través de una fuente que es muy buena. Vamos a vamos a ponerle, por favor, Mauricio. Pónchame el artículo que escribió recientemente. El. El comentarista. Periodista también. Franklin López, Franklin López, para que ustedes sepan, es una persona, es un hombre conservador, republicano. Uno, que es un periodista, tiene un blog, una columna muy leída y está. Y en este blog y columna muy leída, él escribe una situación que esto es ha pasado desapercibido y la gente no está. Y como que los medios dijeron lo mismo que están haciendo con mis noticias. ¿Usted no se ha dado cuenta? Que yo aquí he sacado. Lo de los bebés que ponen en 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 las vitrinas y que ha hecho la prensa. No hablen de eso que dijo Ray Cruz. Ustedes no se no se no se han dado cuenta que yo saqué aquí lo de el periodista Jay Fonseca, que es confidente del FBI y que y que han dicho. No, no digan nada de lo que dijo Ray Cruz. Aquí yo saqué también sobre lo de la explotación financiera. Que están haciendo. Contra el doctor Machado y que hizo la prensa. No digan nada de lo que está diciendo Ray Cruz. Ahora vamos a la noticia. Franklin López. Escribe algo. Quien es amigo de los Guillemar. Escribe algo en su blog. Muy interesante. El título dice minoría de uno. Esto no aguanta más. Y dice el atentado contra la vivienda del del cuñado del gobernador y su hermana con armas automáticas. No se reportó a las autoridades federales ni coloniales. Oiga esto. El atentado a la casa de Andy Guillemar con metralleta y la o sea y la hermana del gobernador Franklin dice que no se reportó. Y Franklin López, para que ustedes sepan, yo no creo que Franklin esté mintiendo en esto, porque Franklin López. Yo lo conozco una persona seria, seria. No, no se va a poner con esto. Dice no existe peor enemigo de la justicia. E instrumento formidable para su destrucción que permanecer pasivo ante el crimen y la impunidad por una una frase de Franklin Delano. Verdad, por una frase y él pone Franklin Delano López, que fue el que escribió esto. Así que dice, vamos a ver lo que dice la nota. El atentado contra la vivienda del cuñado del gobernador y su hermana con armas automáticas no se reportó a las autoridades federales ni coloniales. No existe peor enemigo de la justicia. E instrumento formidable para su destrucción que permanecer pasivo ante el crimen y la impunidad. Esto es lo que escribe Franklin. Ahí ustedes tienen esto. O sea, él está acusando al al hermano del gobernador. Y a la y a perdón al cuñado del gobernador y a la hermana del gobernador. Él está acusándolos de que ellos sabiendo de este ataque decidieron quedarse callado. Y yo le voy a y yo le voy a yo le voy a hacer mi mi. Yo le voy a hacer ustedes mi análisis de porque yo entiendo que ellos se quedaron callados, pero pero vamos, vamos a dice la nota. Aquí ponen unos cristales con vidrio, todo disparo. No sé si esos cristales con vidrio tienen que ver con metralleta y bala tienen que ver. Pero el artículo dice. Hace cuatro años, escuche esto, porque esto es una una narración de una historia. Hace cuatro años, en el verano del 2019. El licenciado y entonces amigo. Amigo, anote eso y entonces amigo, porque aparentemente como muchos ya Andy Guillemar. Ya no es amigo de mucha gente. O mucha gente le retiró su amistad. Ustedes saben el historial de Andy Guillemar. Todo lo que se habla de él, de la corrupción en salud, en vivienda, todo todo el dinero que como como están buscando su fortuna, los contratistas, como la hermana del gobernador desde la fortaleza controla el flujo de cash para su esposo y por ende para ella. Ustedes saben todo esto. Esto yo no. Esto yo no se lo tengo que decir, pero aquí. Pero vamos a seguir con la historia que escribe Frank Lindrano López. Dice. Hace cuatro años, en el verano del 2019, el licenciado y entonces amigo Andrés Guillemar Noble me invitó a su apartamento en el edificio Cosmopolitan, ubicado en el barrio de Santurce, conocido como Altos del Cabro, para participar en una reunión con el aspirante a la gobernación y cuñado Pedro Perluisi Urrutia. El apartamiento de Andy y su esposa Caridad Pierluisi está entre el piso 12 y 15 del edificio, conocido como Cosmopolitan. Llegué unos 10 minutos antes, entré al espacio y lujoso apartamiento. Andy, como se le conoce amistosamente. Amistosamente. El de la hora de la reunión de con Pierre era el el de la hora de la reunión con Pierluisi, o sea, él dice. El licenciado Guillemar Noble me ofreció algo de tomar, o sea, él llegó 10 minutos antes de la reunión y le ofreció algo de tomar. Yo le pedí un vaso de agua. Me invitó a que a que disfrutara de la vista norte de San Juan y la laguna del condado desde la terraza que arropaba en forma angular la estructura del apartamiento. Allí mi visión se alimentaba de las bellezas de las lagunas del condado que lucía presa ante la estructura de hormigón de la isleta peninsular sembrada de docenas de estructuras de hormigón del Atlántico Norte. Dice el que escribe la nota Franklin Delano López me moví para ver la vista desde su espaciosa terraza y de repente miré hacia la ventana parte de la de la habitación donde dormían los hijos del matrimonio Guillemar Pierluisi y noté que la misma estaba acribillada por lo menos con ocho agujeros de bala. O sea, resumen. Franklin López llega a la casa de Andy Guillemar y Cari Pierluisi a una reunión del gobernador. Ve todo bonito allí cuando mira el cuarto, ve una ventana llena de acribilladas con balas. Esto es lo que dice. Vamos a seguir leyendo la noticia para que usted vea, porque esto no lo va a decir la prensa. Esto solamente usted lo va a ver aquí, aquí nada más lo va a ver. Esto la prensa lo va a esconder porque como es del gobierno, no digan nada, no digan nada que lo sacó Ray Cruz. Pero vamos a decir aquí, dice. Por su configuración, las mismas fueron disparadas con una ametralladora o rifle automático. El espesor del cristal diseñado para aguantar vientos huracanados evitó su total colapso. Estaba más sorprendido. Llamé a Andy y le pregunté. Andy, ¿qué diablos pasó aquí? ¿Qué es esto? Y Andy me contestó. Pues chico, alguien de madrugada desde allá abajo disparó a la ventana de madrugada. Y los niños, preguntó Franklin. Milagrosamente los hijos del matrimonio de Andy Guillemar y Pierluisi. Resultaron ilesos. Le pregunté. Pero tú reportaste esto a la policía, al FBI o al ATF, porque esos tiros disparados desde allá abajo fueron hechos por alguien bien certero y con un arma automática. Sentí. Que Andy se me incomodaba y en ese momento comenzaron a llegar las personas de la reunión y opté en darle su espacio y no preguntar más. Al salir de la reunión, estamos contando y estamos leyendo tal cual el periodista Franklin Delano López escribió el hecho del momento donde la casa de Andy Guillemar y Cari Pierluisi fue atacada. Dice Dixon Medrano. A mí me huele esto a advertencia. Eso no lo esto no lo comentó la prensa, ni lo va a comentar. Gente, ten claro, no lo va a comentar. Porque este son el tipo de noticias que la prensa en Puerto Rico está escondiendo y tiene que venir un tipo desde Florida, que es lo más. Lo que más vergüenza le debe dar a la prensa de Puerto Rico es que un tipo desde Florida en un pequeño estudio de 20 pies por 10 de ancho. Sea el que esté destapando los escándalos de Puerto Rico, a mí me daría vergüenza. Yo como jefe me paro con mis periodistas y le digo no les da vergüenza esto. Yo como jefe me paro ahí, como me paraba en el canal 6, les decía miren esto, estos tipos con celulares. Mira las producciones que están haciendo. Influencers con celulares. Pero volviendo a la nota, vamos a seguir la nota. Estamos leyendo el artículo que escribió Franklin Delano López, ex propietario y presidente del canal 24 Noticias. Un gran comunicador y él escribe después que le explica cómo él vio en la casa de Andy Guillemar y Cari Pierluisi los cristales llenos con balas de metralladora. Él le pregunta a Andy qué pasó aquí a alguien disparó desde abajo y Andy se puso incómodo o vio el tema. Llegaron los invitados y ahora viene lo que pasó al salir de la reunión, al salir de la reunión. Noté que Andy no se despidió como lo hacía usualmente. Camino hacia mi casa de Miramar. Y él escribe aquí me miente. A lo mejor es que iba a escribir miente, pero se equivocó y arregló, pero debe ser mi mente. Pero él escribió miente. No sé por qué. Si a lo mejor él escribió miente y después tenía que dar. Te. Tenía que darle para atrás, pero nada, vamos a vamos a leerlo tal cual está. En miente se apoderó de mí. Comenzó a dispararme una ametralladora de preguntas. Miren esto. Y dice. ¿Quién sabía de la ubicación exacta del apartamento del licenciado Guillemar? Porque tiene que haber sido un bravo. Tiene que haber sido un bravo que disparó y dijo el piso tal, la habitación tal. Pa, hasta allá voy a disparar. Y él empieza a preguntar de camino a su casa. ¿Quién rayos disparó con tanta precisión al apartamento de Cari Pierluisi y Andy Guillemar? El que disparó por la precisión de los impactos de vara en la ventana del cuarto donde dormían los hijos. Era muy preciso y certero. Dice. Tuvo que haber sido alguien profesional que lo hizo desde el nivel de la calle colindante con el expreso Valdoriotti, sabiendo del alto riesgo de activo tránsito, incluyendo patrullas de la policía que por ahí transitan. Dice. ¿Por qué la administración del condominio no reportó el incidente a las autoridades? ¿Por qué no se reportó a las autoridades de ley y orden tanto el matrimonio Guillemar Pierluisi como su cuñado cuando el acto pudo costarle la vida a uno de sus hijos? Son preguntas que todos nos hacemos. Alguien dispara a tu casa, rompe los cristales a la habitación de tus hijos y tú te quedas callado y no vas a la policía, no vas al FBI, tú no vas y tú no, tú no denuncias eso. Pero ustedes contesten esto. Si esto que dice aquí Franklin Delano López, que no dudo, porque yo conozco a Franklin, Franklin es un tipo serio. A lo mejor ustedes no conocen a Franklin, es la primera vez que escuchas de ellos, por eso mismo, porque Franklin no se mete en lío. Franklin no va a venir a escribir una cosa como esta, inventada. Cuando él escribe esto, es porque él lo vio. La pregunta que él hace es, ¿por qué el matrimonio Guillemar Pierluisi no fue a la policía y no fue al FBI a denunciar que su apartamento había sido objeto de un atentado con metralleta? ¿Por qué? Dice José Martínez Echevarría, huele a alguna advertencia de alguna agencia secreta de gobierno amedrentando a que cumpla su cometido en algo. Vamos a seguir leyendo la noticia. Voy con Raúl hoy en el gallinero para 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 no perder el libro aquí, pero vamos a seguir. Dice ¿Por qué no se reportó a las autoridades de ley y orden tanto por el matrimonio Guillemar como su cuñado cuando el acto pudo costarle la vida a uno de sus hijos? ¿Se considera el no reportar crimen un acto de obstrucción a la justicia y remover una pieza de evidencia como la ventana de cristal de una escena del crimen constituye un delito? ¿Cuál era el propósito de no reportarlo? Se pregunta Franklin ¿Por qué no reportaron? ¿Por qué no reportaron el atentado con metralleta en la casa de Andy Guillemar y Cari Pierluisi? Al día siguiente, dice Franklin me imprudentemente comenzó a dispararme más preguntas. El tipo se que el tipo se quedó loco toda una semana. Yo también. ¿Pero qué pasó aquí? ¿Por qué no denunciaron esto? Yo hubiese buscado los periódicos. Esto no está en ningún periódico. Dice aquí el licenciado. Oiga lo que dice aquí. El licenciado Guillemar Noble es socio junto a la exsecretaria de recreación y deporte Maribel, Marimer Olasagasti. Escuche esto. Marimer Olasagasti y Andy Guillemar son socios en una empresa contratada por la administración del exgobernador Luis Fortuño para rendir el servicio de radiografiar los furgones de transporte que llegan a Puerto Rico con máquinas de rayos X. o sea que una de las empresas de Andy es la encargada de inspeccionar todos los furgones que llegan al puerto y su empresa es la que dice este furgón tiene por ejemplo droga o este furgón tiene humanos ahí dentro o no o no tienen yo no voy a hacer mis comentarios porque yo tengo una mente bien maliciosa y si yo me pongo a hacer comentarios en esto mi mente maliciosa va a empezar ustedes me conocen pero dejando eso claro la empresa que tiene Andy es la encargada de hacerle una radiografía a todos los furgones que entran a Puerto Rico y la empresa le dice al FBI a qué sé yo quién a ATF a Puerto a ICE ahí vienen chinos o mujeres chinas o mujeres de Ucrania o ahí viene droga eso es lo que se encarga la empresa de Andy eso y comento esto porque Franklin lo escribe en su nota y yo puedo leer los entre líneas dice el licenciado Guillemar Noble es socio junto a la exsecretaria de recreación y deporte Marivero Azagasti en una empresa contratada por la administración del gobierno de Luis Fortuño del gobernador para rendir servicios de radiografiar los furgones de transporte que llegan a Puerto Rico con máquinas de rayos X el gobierno paga 12 millones de dólares al año por este servicio para combatir el trasiego de armas drogas y contrabando no comprendo cuando están en peligro los hijos las razones para no reportar ese desgraciado y grave incidente el mismo Franklin está diciendo yo no entiendo por qué Andy no reportó eso y aquí habla el acto cometido contra la familia Guillemar Pierluisi fue un acto hecho con un arma automática lo que hace un delito federal fue hecho por un experto francotirador atrevido y sin miedo disparando desde el nivel de la carretera colindante con un expreso de tráfico intenso y acerta con máxima precisión contra un edificio donde viven personas inocentes que no tienen nada que ver con el gobierno o la política eso es lo que dice Franklin yo voy a dejar algunas preguntas antes de irme y le pido a ustedes que compartan este video en este momento ¿por qué Andy Yemar y Cari Pierluisi no reportaron esto? y si no lo reportaron el FBI que monitorea nuestros programas se está dando por enterado ahora y lo que yo estoy diciendo aquí lo que dijo Franklin que es un testigo puede ser suficiente para que el FBI abra una investigación del ataque con ametralladora a la casa de la hermana del gobernador y del cuñado del gobernador la pregunta que yo me hago es si la razón por la que Andy Yemar decidió no ir a la policía o a la FBI a reportar un ataque a su casa con ametralladora si la razón es porque Andy sabe quién le estaba disparando por si Andy sabe que esto era parte de alguna cuenta que alguien estaba tratando de ajustar por otra parte yo me pregunto cómo es posible que una persona que está metida en tantos líos y que todo el mundo sabe su historial y que sus primos y todos lo vinculan cómo es posible que una persona como esta sea la persona encargada de revisar los furgones de trata humana de droga de armas ilegales por otra parte yo me pregunto si esta era la razón por la que el gobierno de Pierluisi y los demócratas en el congreso querían eliminar de Puerto Rico la ley que permitiría que barco chino ucraniano ruso hindú de donde sea tailandeses pudieran llegar directo a las costas de Puerto Rico que la prensa va a tocar este asunto no ustedes si pueden hacer que esto se difunda ahí les estoy dejando en los comentarios de facebook el artículo donde Franklin López habla de ese ataque la bola está en la cancha y yo no quiero imaginar que los que están gobernando en la fortaleza los que están hoy en Panamá lavando dinero con Guillermo Sainz Malo que es una persona de una de una reputación malísima en Panamá y que el gobierno de Puerto Rico lo presenta como su gran exponente yo no quiero pensar que el crimen organizado está también conectado en la fortaleza por ahí viene el gallinero en la fortaleza en la fortaleza en la fortaleza